El día después de ayer, hemos vuelto ahí, al nido de Magikarps, y hoy lo vamos a conseguir, solo me faltan un poco de Magikarps, y tendremos nuestros llarados. Necesito un Magikarps más, y tengo mis llarados, mis llarados, mis llarados, me transpira mucho la mano, ¿quieres tocarme la mano? Tocame la mano. Creo que me tiembla la mano, ¿Qué salió? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Pero no me aparece a mí? No, ¿cómo no me aparece a mí? ¡No me aparece! Ahí está mi último Magikarps ¡No! ¿Querés pararte y mirá como evoluciono a mis llarados? ¡No, no! ¡Mirá! ¡400 carabelitos! ¡Justo! ¡Justo! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Puta! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedo gritar? ¡Puedo gritar! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! Tanto esfuerzo Ayer estuvimos todo el día acá Hoy estuve todo el día Ah no, al revés Ayer estuve todo el día 1466 1466 Buscando Pokémon a otro nivel